buenas tardes de república dominicana yo soy carlos batista buenas tardes américa yo soy carlos batista lo más bello que va a ver hoy lo más bello que llega a su vista a sus ojos pero usted lo dice de verdad o es pechame by en mal momento de la llamada debe ser un cobrador yo no tengo cobrador pero todo el mundo recobre siempre está lo bello ahora que tú me bebes mal agradecido vamos a tener un programa muy muy especial porque aparte de ese astro de santiago que tendremos hoy tendremos otro astro de la comunicación igualmente bella déjenme hacer reconocimiento no lamban porque ahí no hay nada no bajo seguir ahí pero estuve por palacio ayer y con una gran satisfacción y un gran orgullo de estar con el presidente ayer y acompañando a tres de las de la cumbre del arte dominicano y le hablo de esos tres que están ahí detrás de mí a rafael solano estamos ahí faltino rafael solano nini cáfaro y fernando casado y son tres de los de las grandes figuras tiene más fotos y fotos son de las grandes figuras que tiene la república dominicana y que son lo que llaman leyenda viva marca país que hay que atesorarlo ahora porque no volverán así no volverán por lo menos no lo vamos a ver nosotros nuevos así están miren ahí con la vicepresidenta verdad mi gran amiga raquel raquel peña bella mujer también muy exquisita elegante un trato diplomático con todo el mundo a mírame a mí ahí a ellos y tenemos vamos a presentarle ahora venga por aquí belleza mía ay papá miren qué belleza miren ese homóplato del paraíso para el mundo no hay nada más por delante también por detrás no se enseña tanto porque imagina que cuidarse quiero ver ese homóplato del ciudad mi amor del ciudad orgullosa de santiago del paraíso aunque estamos tristes amanecimos tristes pero hay que echar para adelante claro hay que echar para adelante por tristes por lo del niño claro que sí claro que sí primero buenas tardes soy brenda sánchez esto es lo más refrescante que tendrán a partir de esta hora como todos los jueves pero sí hablando de santiago santiago y el país el mundo está triste simplemente amanecimos con una mala noticia pero ya todos los días hay una mala noticia y tenemos que trabajar la salud mental y convivir estoy hablando de la noticia del niño de nueve años que llegó de viaje tenía cuatro años sin visitar su país con su familia y lamentablemente unos atracadores pues le quitaron la vida con una bala perdida hay que tener mucho cuidado señores cuando usted viaja en el aeropuerto de santiago el cibao internacional el aeropuerto internacional cibao que obviamente esto no es culpa del aeropuerto esto es culpa de gente desaprensiva porque el aeropuerto no tiene vela en el entierro pero sí le tiene que poner atención y preocupación al tema porque hay ahora yo no sé antes usted decía y me voy de viajo llego de viaje ahora señores no digan cuando se van de viaje ni cuando llega su familia de viaje porque siempre es un familiar un amigo un tío un sobrino a mira que fulano llega con cadena con con dinero y hay que tener mucho mucho cuidado y las autoridades esa zona de aeropuerto circunvalación la entrada de santiago le va a tener que poner ojo habrá que poner cámaras ponerle mejor iluminación y patrullaje de punta a punta patrullar pero el aeropuerto no tiene culpa de eso tampoco le podemos decir hay que el aeropuerto no ni el gobierno tampoco es de gente mala es que hay gente ladrona en todo el mundo en todo eso no es aquí nada más aquí que menos se ven esas cosas siempre ha crecido la población cuando sucede eso comienzan a decir no que si el gobierno que es el aeropuerto de gente vaga que son ladrones de nacimiento la familia los apoya como ladrones y siempre que no hay trabajo embuste todo el mundo poder puede trabajar lo que sea puede entender pero es una desgracia es una ahora debe decir de lo que mataron a ese niño yo lo voy a recomendar que se entreguen de manera muy decente entreguen llame porque ya hay cámara que lo ha visto ya hay mucho rastro de los que se entreguen porque los intercambios con la policía no son fácil hay por ahí si me gustaría un intercambio me encantaría lamentablemente se le insistió que se entregaron se entregaron fueron a un buen intercambio con la policía y no salieron bien lamentablemente lamentablemente pero son cosas que suceden y yo le exhorto igual que usted que se entreguen porque de verdad oye no nos van a devolver el niño lamentablemente cualquiera no se planificado y no solamente el caso del niño por ahí por las redes también suena una persona que llegó hace esta semana también salió del aeropuerto internacional de cibao y lo estaban esperando entonces hay que chequear la ruta la hay que chequear la ruta porque algo está pasando no es un caso aislado es algo ya muy común que no se dice lo que pasa en las américas también y se resolvió ahí están viendo a carol y la preciosa como es ella ella que erosión la revista por ahí porque la revista le hizo tanta oye un trabajo quirúrgico para presentar a de la forma que no era que la transformó la transformó parece de todo menos menos carol y ella se regó y ahora está saliendo así pero es un poco gordita pero no todas las mujeres tenemos que estar flacas hay hombres que no le gustan las mujeres flacas no entonces mujeres hay hombres hay mujeres que le le gustan gordito y con panza y no todos hay mujeres tampoco exagere una panza por ejemplo como la de falta de todo carlos la pasta no tiene nada que es así que andan palante que te trate bien y los otros no se ve secundarios hoy tenemos que contar como le avance a una estrella de la comunicación dominicana ella es jubelki peralta una no solamente estrella de la comunicación esta belleza que tiene que tiene más casi tres mil tres millones y pico de seguidores ya quisiera cualquiera tener esa me siento muy bien hoy y ya ustedes no sean porque son dos estrellas si va a ellas mi amor no es fácil juntar hay luchas oye si va a ella también hay claro santiago santiago rodríguez claro santiago rodríguez no es el sibao ajá y de dónde don carlos para allá de jabón o el sibao puerto plátano no es el sibao mi amor aquí está el paraíso mi amor plátano power está aquí ya lo sé pero tengo el color e inteligente como te sientes feliz contentísima de compartir con tu público comprenda que tiene notitas sin verlo y con los muchachos que yo le dije que la última vez que yo vine a este estudio a compartir contigo fue cuando los calendarios imagínate tú pero años luz y estoy igualita di las fotos igualita y qué es lo que estoy haciendo el colágeno el colágeno mi amor ay que cómo va la comunicación bueno ahora mismo estoy trabajando la comunicación a través de lo digital con mis redes sociales mi canal de youtube todos los jueves hoy tenemos nuevo contenido si yo salí a tirarle piropo a la gente en la calle hoy oye a enamorar a decir a las mujeres que bellas se ven alegrarle la vida a los que me encontraba en la calle así que a las ocho y media ustedes tienen que ver en qué termino ese desenlace porque hasta boche me echa me estoy casado me dijo no me gustó me gustó no me gustó eso es un palabra de sí no estoy poniéndose adelante pues si la mujer veía eso yo estoy en el problema claro claro qué tan difícil es trabajar por las redes bueno es bastante complicado la gente piensa que es muy fácil tú tirate una fotito y demás y ya y chévere pero no es así señores todo lleva un trabajo de producción antes los vídeos que conecten con la gente que cumplan los requisitos que la marca requiere que vaya de acuerdo con la campaña y sobre todo que conecte con la gente que se viraliza es complicadito pero es chulo yo lo disfruto mucho que te motivó irte de la televisión a las redes las circunstancias en el momento o tú tenías ya eso planificado hace mucho bueno yo venía trabajando mi canal de youtube aún estando en el programa que era de extremo extremo en ese momento luego llega la pandemia todos tenemos que comenzar a de una manera o de otra comunicar a través de donde estemos con las diferentes plataformas digitales y ahí es donde como que más apoyo la gente le da a esa transición que yo iba haciendo sin darme cuenta que iba a ser tan importante para mi carrera en un momento dado que me ha ido súper bien ah pero ya ya me imagino imagínate con tres millones punto cinco seguidores incluso si como tienes ese nicho ya y la comunicación abierta no te están digamos tan vital bueno es necesaria es necesaria por eso estoy aquí carlos pero de verdad pero entonces cuando hacer eso es como si uno cubriera la retaguardia tú sabes que hay un público que tal vez no está nacido a redes sociales entonces como una combinación de ambas la televisión es súper importante los medios impresos todos juegan un papel como que en su momento dado que si lo trabajan en conjunto es algo potencial pero no podemos creer que solamente las redes es la única comunicación que necesitamos no la televisión es súper necesaria también la bella joven aquí vino también para hablarnos de un producto es una sensación sobre todo para la gente que quiere conservar la lozanía y la salud la salud física y la salud exterior sobre todo hay gente que no quiere ser fea no ni quiere envejecer no entonces ella trajo un producto que probablemente resuelve su problema hablarnos de este dedito bueno mire es colágeno beauty shine hidrolizado con 17 gramos en cada servicio viene a ayudarnos con la salud ósea con las articulaciones con esos dolores musculares que a veces tenemos porque vamos perdiendo el colágeno a partir de los 25 años y que hace este producto hace que todo esto se retrase mucho más las líneas de expresión por ejemplo a mujeres embarazadas que se estira la piel y si no está bien hidratada y vienen las estrías que tanto odiamos nosotras y si ya la tienes pues te ayuda a aclararla te ayuda también señores con el cabello que es importantísimo para todos los hombres también porque cuando se ven ya que le están cayendo comienza a sentirse un poquito mal no pero muy preocupados entonces esto te va a ayudar a que eso se retrase más si tienes caída te va a ayudar a que también pare le va a ayudar muchísimo con la piel personas que sufren de acné con esas cositas que no salen en las pompis que no nos gusta todo esto lo va a ayudar a eliminar porque aparte de eso también tiene biotín y tiene queratina al mes usted tiene que comenzar a ver resultados si no beauty chain le devuelve su dinero porque es un producto súper efectivo muy bien donde produce el producto y quién te lo hace este producto viene desde los eeuu con todos sus permisos la fda pregunto a eso porque eso es muy importante que consuma un producto claro que sí hecho en los eeuu se distribuye en todo el país está disponible en las tres sucursales de blue beauty salón tenemos envío disponible en pantalla le va a aparecer el contacto para que usted pueda solicitar pero la gente del cibao donde podemos conseguir mi gente del cibao ahí está el número de teléfono también está en línea lo puede también contactar a través de whatsapp en nuestra página de instagram beauty shine colágeno también puede tener toda la información la gente que también lo pide en eeuu a través de amazon oa través de la página web lo puede conseguir está disponible para todos puerto rico edad hay una edad x para yo iniciar a tomar eso importantísima la pregunta brenda a partir de los 22 años es importante que comencemos a tomar colágeno porque como ya le expliqué a partir de los 25 perdemos un 1% entonces que hacemos en este tiempo ir acumulando para cuando llegue ese proceso de cambio en nuestro cuerpo ya estemos preparado y le demos a la vejez un poquito más de tiempo y de retraso también personas que sufren de acné que a veces llega un poquito más pronto en los 18 con estos cambios y le cambia la cara inmediatamente el colágeno le cambia la cara porque le va a limpiar le va a por tener una piel con toda la elasticidad que necesiten las embarazadas también que comienzan a sufrir las famosas estrías y no se hidratan bien que hace el colágeno nos mantiene hidratado y por eso es que hace que todas estas líneas de expresión se tomen mucho mucho más tiempo es un producto que puede tomarlo un hombre y una mujer aprenda pero dios mío mi amor mira antes de yo preparar mi colágeno yo se lo doy a mi marido mi amor es el primero que yo preparo con razón se ve tan elegante ese fanático tuyo todos los días se prende ese programa tú a ver las mujeres dándole unas cucharadas con decirte que él se bajó 10 años en este mes que fue su cumpleaños mi amor se bajó 10 años pero tú estás fuerte él me lleva 14 ya tú sabes y nos vemos y nos vemos contemporáneos o sea que eso lo podemos usar hombre y mujer hombres hay una cosa el sabor de yo que el café está en café está en piña es natural porque mucha gente yo he visto con más colágeno pero no me gusta el sabor porque mayormente viene sin sabor y no es tan agradable pero el de beauty shine no tiene azúcares añadidos el sabor es delicioso es natural sabe riquísimo lo puedes mezclar con tu jito de fresa con el de limón el natural lo puedes mezclar con tus jugos verdes yo por ejemplo el de café me encanta con la con mi avenita o con panque de avena ok lo podemos lo podemos mezclar con qué usualmente mira por ejemplo tengo una amiga que lo mezcla con proteína de chocolate ok el de café y le encanta yo como si fuera café con chocolate café con chocolate en mi jugo en mi agua en mi lechita de almendra ok claro porque hay que mantener tú sabes hay que hacer un reto entonces un reto de 30 días ajá me tiras una foto claro el colágeno y en 30 escoja eso es tu sabor vale bien hay una faceta que a mi siempre me ha sorprendido de llover ay y es la de chef ay si yo la veo ahí es una receta ay mi amor huele hasta por la televisión por la pantalla salen olorosas ay yo hago un sancocho carlos y una bichuela con dulce bueno el que hace sancocho sabe cocinar es que exactamente el que hace un sancocho bueno y una bichuela con dulce bueno cocina lo que sea tú ves yo no hago sancocho ni hago bichuela con dulce ni hago nada de eso yo me lo como que tú sabes hacer nada nada yo tengo otros encantos a carlos como es un hombre muy fino y muy caro yo le haría unos pettuccini por favor con un risotto con un patina con unos camaroncitos a la plancha es una estrella es una estrella la constita no no una patita de cerdo que tiene mucho colágeno la patica de cerdo mi amor Yo no te asimilo con patica de cerdo a ti. Ay, Dios mío, el lunes yo me comí una, déjame decirte que fue un espectáculo. ¿Por eso te dejas comer eso? Pero una patica de cerdo. Él no estaba. Él me tiene a dieta siempre. Pero claro. Él me tiene a dieta para mantenerme así. Hay que ver qué le hace a ella para mantener la dieta, porque es varias formas. Ay, qué bien. No, pero cocina, él cocina muy bueno también. ¿También? ¿También cocina? Sí, sí, sí. Ah, pues por la zona. Un éxito, un hombre que sepa cocinar y que te cocine es un éxito. Cuando yo me casé, Carlos lo mandó a que fuera a pie con un bloa. Claro. Ay, güey. Se lo mandaron todos los amigos. Ay, güey. Que vaya, güey a pie. A darle la... A darle la gracia. La gracia, la virgen de la alta gracia. Acuérdate lo que te dijo Carlos, tú tienes que irse a pie, todavía tú tienes eso pendiente. Ay, sí. Ay, Dios mío. Ay, sí. Ay, sí. No, le como a Carlos, muy caro, muy caro. Ve cómo va la familia tuya, tú sí. Ya paraste ahí. Yo creo que ya paré ahí. Él quisiera más, tú sabes, pero ya... Ay, está como Amelia Vega. No, pero qué es esto. Amelia Vega va para el séptimo. No, no, de Amelia es otra cosa. Es que ella no hace más nada. Ella no hace más nada. No, pero... Yo le alabo el gusto a mujeres como ella, porque hay muchas mujeres así. Es que la vida de ella no me parece. No, la comprendo, pero le alabo el gusto. Yo la comprendo porque ella siempre ha soñado con su familia abundante, esa mujer tiene mucho tiempo, ella se pinta las uñas ella misma, se hace gel ella misma, y es muy creativa eso también, tú sabes. Para los gustos, los colores, y eso la hace feliz, pues feliz. A mí me hacen muy felices mis negocios, están mis salones, las estrellas, saco tiempo para mis muchachos todo el tiempo, lo llevo al colegio, lo busco, pero es muy ajetreado, porque yo soy mamá un dos. Muy presente. Claro. Bueno, estamos ya en los minutos finales, Yube. A repetir, ¿dónde se consigue esta? Señores, a través de la página web Beauty Shine, usted puede conseguir su colágeno a través de nuestro Instagram, en arroba Beauty Shine Colágeno también. Pueden mandar ahí su número de teléfono, le mandamos todos los datos para sus pedidos. En pantalla, si los muchachos me ayudan con el número de teléfono, en el Cibao. En Santo Domingo, lo pueden pedir en Estados Unidos también en el 1-800 sin ningún cargo. El colágeno hidrolisado de Beauty Shine con 17 gramos en cada servicio, sabor a piña, café y natural. Señores, es delicioso, no es desagradable tomárselo, es muy bueno y a partir del mes, usted tiene que comenzar a ver los resultados grandes. Y a partir de los 10 días, usted va a comenzar a notar su piel un poquitico más suave, y eso va a ir avanzando y avanzando. Ok. Ah, no, pues ya, tómalo en cuenta. No, ya, ya, se lleva el déjà-oy. Y recordar que no es nada más para mujeres. Voy a tirar una foto con la cara lavada. Ay, sí. Es para hombres también esto. Claro. Y jóvenes. Sí, pero yo no... Y no tiene edad. Yo me lo voy a beber yo sola, Karen. Por si tú querías saber si yo se le iba a dar a alguien. Ay, pero una mujer tan bella no puede estar sola, Brenda. Oye, ven, niña. ¿Qué te dijo que estaba sola? Yo no he dicho ni que si estoy o no estoy. Estoy, estoy. ¿Te lo vas a beber sola? Bueno, para mi cuerpo sola, para mi cuerpo. ¿Qué le importa si te lo bebe acompañado o no? Es muy rico tomarse el acompañado, déjame decirte. Porque tú le pones como un hielito a ese de piña, mi amor. Cuando lo pruebes te llamaré, Juel, que mira, nos los tomamos juntos. Ya Colombia se lo está tomando. A mí, ya Colombia. Ya Colombia se lo está tomando, si ella le está morena o ella. ¿No, eso es de ella ya, eso es de ella? Sí, gracias, mi reina, gracias. Te deseo, de verdad, te deseo suerte en estos productos. Yo creo que tiene desbastalidad muy fácil. Sí, sí. Porque si algo se necesita, es el colar. Cuando usted ve así, es una buena inversión. No solamente para rejuvenecer, sino también para mantener el aspecto. Y sentirse bien, porque tu cuerpo cambia cuando vuelve el colar. Sí, y nosotras con los embarazos también, nuestra piel cambia. Cuando el sobrano me dice, ¿qué fue lo que tú te hiciste en el abdomen? Te operaste, señores. La elasticidad de la piel es importantísima. Y tomando colágeno hidrolisado, es que usted puede conseguir esos cambios que después de un embarazo, nosotros las mujeres necesitamos. Oh, qué bien. Brenda, ¿va para el Cibao? Ay, sí, tengo que llegar hoy. Ay, papá. ¡Ay, le están esperando! ¡Le están esperando! ¡Le están esperando! Vamos a llegar después de asuntos de trabajo, para los que piensan. ¡ mintando! ¡Solo solo! ¡Be daslas! ¡関 Tá! ¡Gracias! ¡Fil, capitán! ¡Fel subsidio! ¡De acuerdo!